... ...aquí es verdad que el camino pues la verdad que se está acortando cada año más y por eso es complicado para mí. Pedro cada vez ve más cerca su salida del Barça. Ha tenido muy pocos minutos de juego. Competir con el tridente culé es muy complicado. Lo que muchos clubes han aprovechado para pujar por él, en especial el Chelsea de Mourinho. Es verdad que hay ofertas evidentemente, no quiero adelantar nada. No confirma que hay interés de los Blues, pero tampoco lo ha negado. No he hablado con él, pero bueno, no quiero ahora decir nada porque creo que es una falta de respeto hacia mi actual club. Sin embargo, los medios ingleses aseguran que Mourinho va por el extremo. El Chelsea ha fijado el precio por el internacional español en 28 millones de euros. Está dispuesto a ofrecer a Pedro un contrato de cuatro años y el jugador podría incorporarse a su gira por Estados Unidos a finales de esta semana. Pedro podría unirse a su pretemporada, aunque prefieren esperar a que pasen las elecciones. El Chelsea está preparando una oferta de 28 millones de euros por el delantero, mientras que el Arsenal y Liverpool también le desean. La salida del jugador parece clara. Desde principio de año así lo ha querido y aunque renova un junio, su cláusula descendió de 150 millones de euros a 30. Esto facilitaría su salida. La Premier le convence, sabe que allí tendrá minutos y los necesita, porque pone la vista a la Eurocopa de 2016 y tiene miedo que Vicente del Bosque no confíe en él. Pese a su deseo de irse de Barcelona, en el club lo ven una pieza fundamental. Jugadores como Pedro nos pueden escapar. Porque Luis Enrique quiere para el primer equipo, para la temporada, las siguientes y por eso se le renovó. Siempre destacado el papel de Pedro. Yo prefiero que se quede, pero es el jugador el que se tiene que postular y el que tiene que decidir. Nadie quiere que se vaya, pero Pedro siente que no tiene hueco en este Barça.